Soy Olivier Valdés, soy un developer asimismo que se concentra mayormente en creación de aplicaciones de frontend con javascript y también en el backing, pero ahora mismo me estoy concentrando en lo que es crear aplicaciones con el JAN stack que solo componen Gatsby, Next.js, saber de client side rendering, server side rendering, utilizar headless CMS, serverless, entre otras cosas, pero una parte importante de crear aplicaciones con el JAN stack es saber GraphQL y eso es lo que exactamente haremos en este tutorial o en esta serie de videos que vamos a saber una overview rápida de lo que es GraphQL, cómo consumir APIs con React, cómo hacer cambios en API, tanto de eliminar, crear información, actualizarla, entre otras cosas. Por eso vamos a concentrarnos ahora en una primera parte, en una parte teórica rápida y luego iremos lo que es una parte técnica en el que le enseñaré un proyecto de cómo integrarlo con Apollo Client entre otras herramientas que tengo ahí para crear las interfaz gráfica. Así que sin perder más tiempo, vamos a la acción. Entonces ahora nos vamos a concentrar en la parte principal de este video, que como puedes ver ahí en el tema nos dice consumiendo un GraphQL API con React y Apollo Client 3. Así que antes de nosotros entrar de lleno a la parte práctica, vamos a hacer un repaso rápido de algunas cosas que tenemos que saber antes de comenzar a armar lo que es totalmente en la parte ya práctica del video, de lo que es nuestro proyecto con React y Apollo Client 3. Entonces lo primero que vamos a tratar es ¿qué es GraphQL? Bueno, GraphQL es un nuevo API estándar inventado y liberado por Facebook. Facebook usa GraphQL desde el año 2012 en sus aplicaciones móviles. Aunque GraphQL ha tenido más popularidad del lado web. Ellos crearon GraphQL principalmente para el lado móvil, pero en el lado web es que GraphQL ha brillado todavía más. GraphQL puede ser usado con cualquier lenguaje de programación y framework, tanto la del cliente como del servidor. Esto no quiere decir que nosotros podemos hacer un servidor de GraphQL tanto con C-Sharp, Java, Python, Ruby, Go, etc. Pueden utilizarlo con cualquier lenguaje del servidor siempre y cuando cumpla las especificaciones del GraphQL. Y también lo podemos hacer del lado del cliente con Swift, Kotlin, JavaScript, Angular, React, etc. Los servidores de GraphQL no se ponen en un único endpoint o URL y responden nuestras consultas o queries. Esto es algo muy diferente a REST. Cuando nosotros queremos acceder a información tenemos que hacerlo a varios URLs, pero eso lo vamos a tratar más tarde y lo veremos también en nuestra parte práctica. Entonces GraphQL versus REST. Aquí nos detenemos para ver cuáles son las características de REST y qué los representa. Una de las cosas es que, por ejemplo, que REST no se puede adaptar a los requerimientos rápidos del lado del cliente. O sea, si nosotros tenemos en los proyectos actuales, por ejemplo, que nuestro cliente a veces quiere ver una información en una página y otra información en otra. Entonces no vamos a estar cambiando nuestro servidor de REST en cada momento para que se adapte la diferente página que tenemos y que también esté en otra de información innecesaria en algunos casos. REST tiene una forma estructural de acceder a la información. O sea, sabemos que si nosotros queremos acceder a la información de nuestro API hecha en REST, pues entonces tenemos que si queremos toda la información hacemos un GET, si queremos inyectar la información hacemos un POST, si no hacemos un PUT. O sea, ya REST está muy estructurado la forma en la que podemos o no podemos acceder a la información. Se pueden hacer consultas a varios endpoints o URL para tener la información. O sea, esa es una de las debilidades, por ejemplo, que tiene REST, que si lo compara con GraphQL, que tenemos que hacerle consulta a varios endpoints para acceder a la información. Por ejemplo, si nosotros queremos acceder a la información de un usuario, pues tenemos que entrar al endpoint del usuario. Si queremos, por ejemplo, acceder a la información de su seguro, pues entonces tenemos que entrar al endpoint del seguro. Y así podemos tener 5 o 6 endpoints diferentes. Lo que en términos de organización comparado con GraphQL no es tan cómodo como parece. Entonces, la característica que tenemos de GraphQL es que tanto el front-end y el backend pueden trabajar completamente independientes. O sea, nosotros podemos tener una división del lado del front-end y el backend más natural. Los servidores de GraphQL no se exponen a un único endpoint URL, como dije anteriormente, lo que simplifica todavía más acceder a la información o a la organización de nuestro GraphQL del lado del cliente. Los recuelos consulta que hacen un API gráfico de notar en solo los datos exactos que deseamos. O sea, un problema que tiene Red, que si nosotros, por ejemplo, queremos acceder a la información de nuestro usuario, pues se nos va a traer todo lo que tiene que ver nuestro usuario. Su dirección, su edad, su nombre, su apellido, todo su sexo, todo lo que tiene que ver con la información del usuario. Pero si nosotros utilizamos, que eso lo vamos a ver en la parte práctica de React, si nosotros nada más queremos, por ejemplo, el nombre y la edad de su usuario. Con el GraphQL lo podemos hacer así mismo. Le decimos nada más tráeme el nombre y la edad del usuario. Y él nos va a traer un montón de información necesaria que no vamos a usar en la pantalla, lo que va a disminuir el tiempo de carga. Entonces, ahora vamos, ¿qué es Apolo? Bueno, Apolo es un startup que son los creadores de Meteor.js, a los que conocen más de ese framework Fossil, que ni siquiera yo lo llegué a usar. Le digo ya Fossil, porque en términos de JavaScript ya está algo viejo. Y ellos nos proporcionan un API GraphQL universal, un framework que nos pueda ayudar a crear nuestro, hacer el desarrollo, agilizar el desarrollo de nuestro servidor de GraphQL y también utilizar el GraphQL en el lado del cliente más rápido. Lo mejor de todo es que Apolo se integra con tecnología que ya uno está utilizando y lo puede agregar de poco a poco. También funciona con todas las especificaciones y todas las herramientas de GraphQL de la comunidad. Y este se compone en dos partes principales, lo que es el Apolo Client y el Apolo Server. Y nosotros nos concentraremos más en lo que es el Apolo Client, porque esto tiene que ver con la parte de la interfaz gráfica que vamos a usar con React. Y vemos que entre las características que tiene es que tiene una biblioteca o el framework, nos trae un montón de herramientas que nos permite administrar datos locales y remotos con GraphQL. Se puede usar para almacenar información y modificar los datos de una aplicación. Todo mientras actualiza automáticamente tu interfaz gráfica o UI. También Apolo Client nos permite estructurar nuestro código de una forma más económica y que nos ayuda a aplicar buenas prácticas más modernas a la hora de organizar nuestro desarrollo. Y que podemos acceder a todas sus funciones gracias a la versión test o al core de todo lo que nos tiene con Apolo Client 3. Antes, en la versión 2, para nosotros serán diferentes características de notaría Apolo del lado del cliente. Teníamos que importar varias partes de Apolo y utilizar de forma separada. Pero solo cuando ustedes ven la parte práctica con Apolo Client, nosotros podemos acceder a todo lo que tiene que ver con las características que nos da el framework en el cliente sin tener que importar como tres o cuatro cosas diferentes. Todo nos lo da de Apolo Client. Entonces, las características que tiene Apolo Client es que tiene una recuperación de datos clarativos. Podemos escribir y hacer nuestras consultas de una forma manual y ver el estado de carga de nuestros datos. Entonces, nos da una excelente experiencia de desarrollo. Si tú, por ejemplo, estás usando TileScript o Crondest Tools o VS Code, ya Apolo nos tiene lo que es una serie de herramientas que nos permite hacer eso más fácil. Nos permite el diseño para React moderno. O sea, con Apolo podemos utilizar los hooks que nos simplifica todavía más el desarrollo de nuestra página web con Apolo desde el lado del cliente. Y este está impulsado por la comunidad. Apolo cuenta con un repositorio muy activo en el que se iban cerrando issues y los usuarios iban haciendo preguntas. Y también del lado de Slack y su documentación general. O sea, cuando tú estás desarrollando con Apolo, no estás solo. Tiene un gran soporte de la comunidad. Entonces, dejando ya esta parte teórica, que sé que a muchos no les gusta, pero aún así tenemos que repasar estos temas. Ahora vamos a ir lo que es la parte práctica para nosotros ver cómo utilizar Apolo ya con todas sus características al lado del cliente con React. Entonces, sin perder más tiempo, ahora iremos a la parte práctica del vídeo. Entonces, ahora estamos en la mejor parte en nuestro tutorial de cómo consumir un GraphQL API con React y Apolo Client 3. Y ahora vamos a comenzar a hacer una review de este repositorio que yo creé aquí con todas sus partes. Como pueden ver, ya tengo varias partes hechas. Y te preguntarás, ¿pero por qué hiciste eso? Porque creando la interfaz gráfica se va mucho tiempo. Y lo que queremos más es aprender cómo consumir la API de GraphQL. No queremos perder tiempo tanto creando la interfaz gráfica con Bootstrap u otros componentes porque eso no es una parte relevante de lo que estamos haciendo ahora. Ahora lo que nos queremos es concentrar más en GraphQL, más que otra cosa. Aún así, en este tutorial yo te voy a ir explicando las cosas que yo fui haciendo y las decisiones de por qué las fui tomando. O sea, no es que simplemente bajan en el aire. Y claro está, voy a dejar el repositorio de GitHub online para que ustedes puedan ver este proyecto desde cero. O bueno, el proyecto terminado completo. Entonces, una de las cosas que yo quiero explicar son las dependencias que yo instalé en... en este proyecto. Por ejemplo, entre las cosas que ustedes ven que yo instalé fue esta dependencia que es Apollo Client, la versión 3.0.2. Esa fue la versión que yo instalé para este tutorial con npm install. O sea, básicamente hice un npm install y puse el arroba, el mismo nombre de esta dependencia de aquí, Apollo Client. Así que ustedes básicamente hacen eso. Y él va a descargar la última versión de Apollo Client. Seguro está un poco más adelantada porque como es nueva, seguro arreglarán algunos bugs o errores que tiene, pero por ahora eso no va a funcionar bien. Otra cosa que ustedes pueden ver es que instalé Bootstrap, instalé GraphQL, React Bootstrap para utilizar unos componentes ya de Bootstrap hecha por React, el React Router DOM para tenerlo en diferentes rutas. Y básicamente eso es como las dependencias generales que yo puse. Como pueden ver aquí, está nuestro index CSS, donde está la ruta de nuestro React Router. Y ahí podemos ver, aquí podemos ver nuestro router, nuestra aplicación empaquetada, que es app, y otras configuraciones que ya no tiene por defecto, Create React App. Además del browser para, el router para movernos en diferentes rutas. Entonces aquí vamos a tener dos rutas principales y nos movemos al app aquí, que es la ruta de Rick and Morty, que vamos a consumir una GraphQL API en la serie de Cartoon muy popular, que me gusta mucho, que es Rick and Morty. Y una de productos en el que crearemos varios productos con la API de GraphQL. Entonces vamos a hacer mutaciones ahí. Y ahí yo les digo lo componentes en el que van a aparecer las rutas. Por ejemplo, el componente Rick and Morty, lo que va a aparecer es el contenido Rick and Morty. Y el componente Product, lo que va a aparecer es el contenido de nuestros productos que queramos hacer. Y ahí tengo algunos estilos ya implementados, que también vienen de Booster, está implementado con Booster, el D-Flex, para utilizar Flexbox. Entre otras cositas hay de diferentes estilos. Y aquí yo estoy importando ese componente, además de los componentes de React Router. Entonces, si nos vamos a lo que es el client.js, aquí en client.js es que yo voy a configurar Apollo Client. Aquí es que yo voy a configurar todo lo que tiene que ver con Apollo. Y vamos a empezar con eso. Vamos a empezar configurando Apollo Client. Una cosa que quiero que ustedes tomen en cuenta, si comenzamos a correr este proyecto, si hago un NPM Start para inicializar este proyecto. Vamos a esperar unos segundos. Y vamos a mover esto un poquito para acá. Ustedes pueden ver diferentes tabs que vamos a utilizar alrededor de este proyecto, por eso los tengo abiertos para que ustedes vean que esto que estoy haciendo no es algo como del otro mundo, sino que tenemos mucha fuente de información para cómo hacerlo. Y voy a ir desglosándolo. Pero aquí podemos ver el proyecto corriendo. Vemos que estos dos componentes o estos dos links van a estar en el proyecto completo para que podamos navegar sin problemas. Tanto al link de Rig & Morty como el de Product. Por ahora estamos en la página principal y no nos enseña nada porque tenemos que navegar a estas partes específicamente para ver algo. Como vemos es el de Rig & Morty, que esto es una data hard codeada que yo tengo. Eso yo lo puse literal. Y así se vería más o menos cuando lo consumemos de nuestro lado de GraphQL. Entonces, básicamente por aquí se van las cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es setear a Apollo. Pero ¿cómo configuramos a Apollo? Bueno, lo primero que yo hice, como ustedes pueden crear un archivo client.js, donde ahí es que vamos a configurar nuestra configuración de Apollo client para utilizarlo con React. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, aquí lo podemos hacer directamente de los docs de Apollo. Los docs de Apollo, esto que yo estoy haciendo no es algo mágico, sino que esto viene de los docs de la documentación de Apollo. Como pueden ver, aquí está Apollo Docs de la página de ApolloGraphQL.com. Y está en Get Started. O sea, ustedes nada más van al Get Started y ustedes van a ver esta parte. Y vemos que la primera dependencia que yo la tengo instalada, que nos piden, es que tenemos que instalar Apollo Client y GraphQL. Entonces, este paquete que se llama Apollo Client contiene todas las cosas que nosotros necesitamos para nosotros manejar GraphQL del lado con React. Y GraphQL es el paquete que nos permite llevar esa lógica que hacemos con React, como un middleware, a lo que es GraphQL de sí, para que éste lo pueda entender. Entonces, lo primero que dice aquí es que tenemos que copiar este código de aquí y pegarlo en nuestro index.js, pero en este caso lo vamos a pegar para tenerlo en un archivo diferente y más organizado en nuestro client.js. Y como podemos ver, tenemos lo que es nuestra configuración de Apollo Client. Y vemos que ahí estamos importándolo de arroba Apollo Slash Client. Como yo dije, ahí tenemos toda la configuración que necesitamos para React. Y vemos que tenemos dos cosas. Un constructor que si abrimos y cerramos este método así, Apollo Client, y ponemos un objeto, ahí podemos usar lo que es el URI. El URI viene representando el URL de nuestro servidor de GraphQL que vamos a utilizar. Eso es lo que viene representando. Cada URL o servidor de GraphQL lo ponemos en el URI. Y el caché, que hacemos una instancia en un memory caché, que lo estamos importando aquí, es para que podamos utilizar el caché para guardar información. Ese es como el state management de GraphQL, que nos puede ayudar a simplificar muchas cosas. Te voy a hablar más en detalle después de esto, pero necesitamos configurar estas cosas primero. Crear una instancia de Apollo Client, que es un método. Poner un objeto ahí adentro, un objeto de JavaScript, abrir y cerrarlo. Y poner el URL que vamos a utilizar, e inicializar el caché así mismo. Que tenemos ya un constructor también para eso, que ya está hecha esa lógica. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es exportar esta variable que está almacenando este constructor de Apollo Client. Entonces ahora tenemos que pasar a lo que es nuestro archivo index.js. E importar algunas dos cositas importantes también de Apollo. Por ejemplo, lo que tenemos que importar ahora es, de nuevo, arroba Apollo Client. Y vamos a utilizar algo que se llama Apollo Provider. Vamos a escribir Provider. Apollo Provider. Y tenemos que importar aquí lo que es nuestra configuración que hicimos aquí en Client de GraphQL. Ok, tenemos esas dos cosas. Ahora, después que tenemos importadas estas dos cosas, tenemos que hacer que esta configuración puedan acceder a todos nuestros componentes de React, que puedan acceder a eso. Pues lo que lo haremos de la siguiente forma, entonces. Lo que haremos es que vamos a poner Apollo Provider aquí. Abriremos y cerraremos este componente. Y lo pondremos junto con el router aquí adentro. Y así vamos a exponer toda nuestra configuración de Apollo a todos nuestros componentes. Así como un Grapper es esto. Como una grapa que está arriba de todos nuestros componentes. Y le pasaremos esta propiedad aquí, o este prop, que se llama Client. Y que está esperando una configuración de nuestro constructor Apollo Client. Y vemos que ya lo estamos pasando aquí. Esta configuración que tenemos aquí, la estamos pasando aquí. Pero en verdad no usaremos este URL que nos viene por defecto en este ejemplo. Sino que usaremos este API que la recomiendo mucho cuando estás comenzando con GraphQL, que es de ReconMortiAPI. ¿Por qué lo recomiendo? Si vamos aquí a ReconMortiAPI.com, que lo voy a dejar todo este link aquí. Vamos a los docs. Pues aquí podemos ver que tienen dos formas de uno consumirla. Vemos que podemos utilizar su GraphQL API y podemos usar nuestra REST API. Así que si nosotros no sabemos mucho de GraphQL, podemos ver cómo ellos inicializan la API de REST. Y cómo esta trabaja. Y hacer nuestras comparaciones con la API de GraphQL. Y utilizarla a dos. Si nosotros le damos clic y abrimos esto, nos llevará a aquí, a este que es el GraphQL Playground. Donde nosotros podemos hacer nuestras pruebas de nuestras llamadas al servidor de GraphQL sin ningún problema. De una forma muy fácil. Y vemos que está hasta autodocumentado. Aquí está toda la documentación de cómo debemos consumir este API. Pero lo que nosotros queremos ahora mismo es tener información de todos los personajes. Queremos hacer algo parecido a esto. Cuando nosotros llegamos a la página de la API de Rick and Morty. Tiene una lista con información de nuestros personajes. Y lo que podemos lograr eso es mediante leyendo la documentación de este API. Que está autodocumentada gracias al Playground. Y ver cómo lo hacemos. Y vemos que para nosotros tener todos los personajes. Tenemos que ir a este lugar donde dice Characters. Y dentro de Characters iremos a Results. Y aquí podemos coger toda la información que está disponible en nuestro personaje. Podemos llamar el ID, el nombre, el estatus, la especie, el tipo, el género. Un montón de información nosotros tenemos disponible para nosotros utilizar en nuestra API de Rick and Morty. Y lo bueno como dije anteriormente de GraphQL es que GraphQL no trae la información exactamente que queremos. Pero el problema es que aquí ya yo tengo un ejemplo en el que pongo el nombre del query. Le pongo all characters. Que si tú quieres tú le puedes poner un nombre a tu query o no. Yo acostumbro a ponerle un nombre para identificarlo. Pero si tú quieres no se lo pone. Pero es necesario ponerle un nombre si vas a hacer más de un query en este mismo tab. Para poder identificar los diferentes queries. Si no tiene un nombre, este query se le llama un query anónimo cuando no le pones un nombre. Pero en este caso sí lo vamos a nombrar. Y vemos que la sintaxis de esto es como abrir y cerrar un objeto en JavaScript. Vemos que abrí y cerré el objeto aquí. Fui aquí a esto que se llama characters donde traigo los personajes. Y utilicé esta palabra reservada que se llama query con el nombre, el nickname que le puse. Y le puse characters. Aquí podemos ver aquí como dice aquí characters. Después entré lo que es results. Ahí están los resultados. Y ahí procedí a pedir lo que es el nombre, el ID, el nombre, la imagen, el estatus, el género del personaje, los episodios en que ha aparecido y qué especie es. Y si le doy aquí a reproducir, vemos que nos trae el primer personaje que nos trae un personaje popular o el principal de la serie de Rick and Morty. Uno de los principales que es Rick Sanchez. Y nos dice, nos trajo su imagen, su nombre, el ID, el estatus en el que está, que está vivo, el género que es, que es hombre, y todos los episodios en que le ha aparecido. Una lista de los episodios. Y su especie que es humano. Después sigue su sobrino, Morty Smith, y nos trae su imagen, que él está vivo, que él es hombre, y también toda la lista de episodios en el que ha aparecido. Lo mismo, por ejemplo, sigue con Summer Smith. Y por ahí va la lista con un array de todos los personajes generales. Por lo menos él tiene un límite de los primeros, que son 20 personajes, pero la serie tiene todavía más personajes. Entonces, vemos que una de las cosas que yo te decía a GraphQL, que GraphQL no trae la información exactamente que nosotros queremos. Por ejemplo, si yo voy a crear otra página en la que vamos a los personajes, yo digo, no, yo creo que nada más con el nombre de los personajes está bien. Pues entonces yo elimino el nombre de los personajes de aquí. Yo le doy a reproducir. Y vemos que nada más nos trajo el ID, el nombre y la imagen de los personajes. Y esa es la magia de GraphQL. GraphQL nos trae exactamente lo que queremos. Ahora si hacemos una comparación de la misma API, que lo podemos ver en la documentación de Rick and Morty. Y vamos al API REST. Vemos que ellos tienen un URL donde nos trae los personajes. Aquí dice Character. Pero veamos que en REST se hace diferente. Cuando nosotros lo llamamos en diferentes URL la información en REST. REST nos trae toda la información del personaje que ni siquiera vamos a utilizar. Por ejemplo, nos trae el ID, el nombre, el status, la especie, el tipo, el género, el origen, la localización, la imagen. Un montón de información en cada request que vamos a hacer. De información que ni siquiera vamos a usar. Entonces de ahí está la ventaja de GraphQL. En GraphQL podemos acceder a toda la información que nosotros queramos a nuestro servidor. Y la podemos llamar de la forma en que queramos. Y no nos va a traer información innecesaria. Esa es una magia que yo quería dejar claro de GraphQL. Pero aún así volví para atrás porque vamos a utilizar toda esta información que está aquí en el lado de Rick and Morty. Entonces lo que vamos a proceder ahora es copiar este URL. Y configurarlo dentro de aquí. En Client.js. Donde dice URI. Y vamos a quitar esto. Vamos a borrar esto. Y vamos a pegar este URL que ahora está conectado al URL de Rick and Morty. Entonces vamos a probar si esto está funcionando correctamente el URL de Rick and Morty. Lo que vamos a hacer para probarlo es que iremos a lo que es nuestro servidor en Client.js. Y vamos a copiar esto. En el que vamos a copiar el mismo query que queremos. Nosotros podemos hacer una prueba rápida. A ver si está conectado correctamente. Vemos que utilizamos este método que nos trae el client que es .query. Y ahí ponemos una propiedad. Un objeto. Abrimos y cerramos. Y le ponemos la propiedad query. Y aquí podemos poner un cuerpo de GraphQL para nosotros llamar la información. Y este nos va a devolver una promesa con el resultado. Entonces vamos a quitar esto. Porque nosotros no estamos utilizando un cuerpo así. Sino que nosotros estamos utilizando el cuerpo que nos tiene este. Que ya yo creé aquí. Con información relevante que vamos a usar. Y vamos a quitar esto de aquí de esta parte. Que se llama query. Que es este el query en nuestro cuerpo de GraphQL. Y vamos a pegar el de Rick and Morty. Y vamos a ponerlo un poco más bonito. Para que esté más legible. Ah, vemos que me está poniendo un error aquí abajo en la consola. Que se me olvidó. Que no hemos puesto una parte importante cuando vamos a hacer un query de GraphQL. Es utilizar este método que se llama GQL. Que nos permite ahora hacer el query en una sintaxis para que GraphQL lo entienda. Entonces vamos ahora a utilizar eso. Vamos a llamar este método. Aquí que también Apollo Client nos lo trae por default. En una G. GQL. Ok. Y ahora ya nos está quejando. Ahora lo siguiente que vamos a hacer. A ver si de verdad no trajo esa información. En un... No trajo esa información de nuestro servidor de GraphQL. Es que vamos a refrescar la página. Y vamos a ver la consola aquí. Que como vieron aquí yo estoy imprimiendo. Que estoy haciendo un console.log del resultado. Entonces vamos a ir aquí a la consola. Y podemos ver un objeto. Y... ¡Vualá! Aquí vemos el array con toda la información. Miren lo mismo que nosotros tenemos aquí. Vemos aquí Rick Sánchez, su mano. Él está vivo. Y si vamos aquí a la respuesta JSON. Que nos trajo aquí de nuestro servidor de GraphQL. Es lo mismo. Así que vemos que nos pudimos conectar correctamente a la API. Pero nosotros no vamos a utilizar esa llamada ahí. Ni mucho menos. Nosotros vamos a utilizar eso. Dentro de nuestro componente de Rick and Morty. Y ese es el siguiente paso que vamos a pasar. Ahora tenemos que ver cómo conectarlo con Riad. Y cómo nosotros lo podemos utilizar ahora. Nuestra lógica de GraphQL. Entonces vamos a pasar ahora aquí al componente de Rick and Morty. Y voy a proceder a explicar algunas cosas. Lo primero que voy a comenzar a explicar. Es del componente Rick and Morty. Aquí vemos parte del código. Como yo les dije que ya yo tengo hecho. Y aquí podemos tener un componente de Bootstrap. Es un componente de Bootstrap. Que ya no tiene por default. Que miren que estoy importando de Riad Bootstrap. Para agilizar el trabajo. Porque como pueden ver. Si me llevo de poner estilos. Pues no avanzamos en este tutorial. Entonces aquí podemos ver. Que aquí usamos una propiedad de aquí. Para que ustedes se familiaricen con Riad Bootstrap. Pueden ir a la página de riadboostrap.netlify.app. Aquí está toda la documentación. Y todos los componentes que yo utilicé. Y de los componentes que yo utilicé. Por ejemplo. Uno que se llama Cars. Vamos a pasar a este Car. Que nos permite hacer así mismo. Con una carta. Y de estas propiedades. De aquí es que yo saco los componentes. Y las propiedades que yo estoy utilizando. Y también tenemos uno que se llama Container y Row. Que ese nos permite crear. Hacer que nuestro componente se date a diferentes tamaños de pantalla. Eso es lo que nos sirve. Y eso lo podemos ver aquí en Layout. En Layout nos explica cómo usar Container y Row. Si tú estás familiarizado con Bootstrap. Vas a saber todo este tipo de cosas. Y estas configuraciones que yo hice. Además de importar Riad Bootstrap. Yo también importé el archivo de CSS de Riad. Y lo puse de Bootstrap. Mejor dicho. Y lo puse aquí en Index.js. Para que ustedes sepan. Déjame ver dónde fue que yo lo puse. O fue en App. Ajá. En App importé Bootstrap.dits.css. Min.css. Para tener estilos de las diferentes clases de Bootstrap. Quería también explicar ese detalle. Si ustedes quieren saber cómo inicializar eso bien. O cómo yo lo hice. Nada más tienen que ir al Green Start de aquí. E instalar Riad Bootstrap y Bootstrap. Y pegar lo que es este archivo CSS en su App.js. Que ahí mismo nos lo dice nuestro Index.js. Quería dejar esto claro. De esa configuración que yo hice. Entonces. Volviendo aquí a nuestra API de Rig & Morty. Ahora tenemos que probar lo que es. La conexión entre nuestra API de GraphQL y Riad. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es importar Apollo Client aquí. En el componente de Rig & Morty. Vemos que yo tengo importado Apollo Client. Y tengo dos cosas importantes. Como les dije. El GQL que nos permite nosotros sí hacer el cuerpo del query. De la información que nosotros queremos. Y aquí tengo un hook de los Riads. Hook que se llama Use Query. Que nos permite utilizar lógica de Riad para diferentes cosas. Para actualizar la interfaz gráfica. Para poner lógica. Para hacer cosas así. Los hooks nos permiten hacer diferentes cosas en Riad. Entonces lo primero que haremos es el cuerpo. De qué es lo que nosotros queremos en nuestro API de Rig & Morty. Entonces algo muy común cuando nosotros vamos a utilizar GQL. Es escribir una variable donde contenga lo que nosotros queremos. Y el nombre de nuestra variable. Ponerlo en mayúsculas. Eso es algo muy común. Así que vamos a ponerle al All Characters. Para coger todos los personajes. En mayúsculas es normal poner esto. Entonces ahí usaremos nuestro método de GQL. Y ponemos String. Pero en un String cualquiera. No es nada más abrir Single Quotes. Que ese era otro punto que yo tenía que decir. Sino que nosotros tenemos que utilizar. Este tipo de String que lo utilizamos por ejemplo. Por ejemplo, String Interpolation. O cuando queremos utilizar un objeto de Javascript. Con... Un objeto de Javascript dentro de un String. Ese es el String inverso. No recuerdo exactamente cuál es el nombre de este carácter. Para serles sinceros. No recuerdo ahora mismo. Pero que quede claro que no son Single Quotes. Sino que es el tipo de comilla que está en el tope del teclado. Ese es el que nosotros tenemos que utilizar cuando queremos hacer un query. Entonces vamos a utilizar la ventaja que tiene el Playground. Como ya yo hice un query. Aquí adentro. Yo sé que ese query está funcionando correctamente. Por lo más sencillo que tenemos que hacer es copiar este query. Y utilizarlo aquí adentro. Porque ya probamos dentro del Playground que este query corre sin problemas. Eso es lo bueno del Playground. Que podemos hacer un testing dentro de él. Para saber si nuestros queries van a funcionar correctamente. Antes de utilizarlo dentro de React AngularView. O cualquier framework o tecnología que utilice nuestro GraphQL del lado del cliente. Entonces lo que procederemos aquí a copiar. Y procederemos a poner esto un poco más. La indexación más bonita para que se entienda más. Y aquí tenemos nuestro query con todo nuestro personaje. Le pusimos el nombre de All Characters. Para coger todos los personajes de la serie de Rick and Morty. Entonces lo siguiente que utilizaremos es el Use Query. Que ese no permite cachar la llamada que va a llegar de nuestro servidor de GraphQL. Y ustedes van a ver eso en breve. Por ejemplo aquí utilizamos el Use Query. Y dentro del Use Query de este hook le pasamos la llamada de GraphQL. Que nosotros queremos que él recorra o que analice. Entonces va a ser el All Characters. Ahí procedemos. Y este devuelve lo que es un Array. O mejor dicho es un objeto conteniendo información que no va a ser relevante a la interfaz gráfica. Una de las cosas que él devuelve es la data. Que representa la data de la información que nos va a devolver de nuestro servidor de GraphQL. Que queremos enseñar en la interfaz gráfica. Lo otro será el estado de carga. El Loading. Que es que no va a aparecer como está haciendo la llamada al servidor de GraphQL. No que va a aparecer en unos segundos. Que va a durar algunos segundos para tener esa información. Por eso vamos a tener una lógica ya que nos va a esperar cuando esa carga esté terminada. Y uno para manejar errores. Que no todo en la vida es color de rosa. Si aparecen errores al llamar a nuestro servidor de GraphQL. Pues ya tenemos también una lógica para manejar el error. Entonces lo que lo haremos de la forma más sencilla. Lo que haremos ahora mismo es probar si nuestra conexión se hizo correctamente a nuestro servidor de GraphQL. Pero antes vamos a tener diferentes lógicas. Lo primero que vamos a cachar por ejemplo cuando está cargando nuestro componente. Cuando la información de nuestro servidor de GraphQL no está lista. Y para eso vamos a hacer de la forma más sencilla. Vamos a hacer un if aquí. Y vamos a poner una condición en el que será que si todavía está cargando. Para traer la información de nuestro servidor de GraphQL. Pues entonces vamos a renderizar o vamos a enseñar un componente aquí cuando está cargando. No vamos a enseñar nuestro contenedor aquí completamente con esta información hardcodeada que yo tengo. Sino que vamos a tener un componente de carga lo que este está cargando. Entonces vamos a utilizar lo que es el spinner. Que esto también es un componente ya de que nos trae Bootstrap. Y lo que haremos es que lo vamos a poner dentro de un div. El spinner. Lo vamos a poner dentro de un div. Eso es lo que vamos a proceder a hacer. Ponerlo dentro de un div. Quiero el autocompletado. Por eso no me obliga a escribirlo. Ok. Lo puso dentro de un div. Y lo vamos a poner en el medio de la pantalla con el class name. Y vamos a centralizarlo. Para eso utilizamos clases de Bootstrap. Si no estás familiarizado con las clases de Bootstrap. Aquí yo tengo. Si no estás familiarizado con las clases de Bootstrap. Aquí yo tengo lo que es. Aquí yo tengo lo que es ya un componente ya para manejar eso. Pero también aquí yo tengo la documentación de Bootstrap. Tú vas a getbootstrap.com Y ahí tú puedes ver todas esas clases que yo estoy utilizando aquí de CSS. Que ya nos tiene Bootstrap por defecto para agilizar el trabajo. Como dije anteriormente. Y aquí vamos a llamar este componente que se llamará spinner. Este componente. Ustedes pueden ver que ese componente está aquí en React Bootstrap. Que ya está hecho con su lógica. Si vamos por ejemplo a components aquí. Y vamos dentro de... Vamos a buscar spinners. Mira este que se llama spinners. Este componente. Y ahí lo vemos dando vuelta al spinner. Y vamos a utilizar... Me gusta el color azul. Vamos a utilizar el componente azul. El info. Que me gusta ese. Vamos a utilizar este componente. El info. Y vamos a pegarlo. Aquí. El info. Vamos a retornar. Que estoy haciendo algo mal aquí. Que vemos que la consola me está gritando. Porque no estoy retornando este componente. Que ellos están esperando eso. Que yo retorne... El componente. Entonces. Para que él sepa que este es el componente que él va a retornar. Cuando esté esperando. El estado de carga. Ya él sabe que eso es lo que él va a retornar. Tranquilito. Entonces. Este le vamos a poner un tamaño. Vamos a ponerle que el tamaño de este sea... Vamos a ver cómo le queda. El width. Vamos a ponerle que sean... 120 pixeles. Y el height. Que ese es el alto. Vamos a ponerle 120 también. Vamos a ver cómo se ve en la pantalla. Cuando... Cuando está cargando. De los dos lados. Este va a trackear. Para yo volver a repetir. Este es el componente que va a trackear cuando está cargando. Cuando todavía está llamando a esa información de GraphQL. Entonces. Si nosotros vamos... A... Re-add aquí. En esta parte donde tenemos re-add. Y refrescamos la página. Y... Esperamos aquí a ver qué pasa. Vemos que ahí está cargando. Está cargando. Se queda en un estado de carga. Y cuando la información está lista. Renderiza esta pantalla. Aunque ese no me gustaba. Ese spinner de Grow. Yo creo que el que yo quería era... Que me gusta más. Este que da vuelta. Vamos a ver cómo es que se llama. Para pasar. Se llama Border. Ese es el que yo quiero. Me gusta más Border que el de Grow. Déjame poner Border. A ver cómo se ve. Y volvamos aquí. Vamos a ver cómo se ve Border ahí. Se ve muy pequeño. En verdad lo quisiera un poco más grande. Vamos a darle... 150 píxeles. A ver. Vamos a volver a recargar. Bueno. Recargó ahí solo. Todavía no se ve tan grande como yo quiero. Pero es un avance. Es un avance. Entonces ahí vemos el estado de carga. Y después que termina de cargar. Vemos que él vuelve a pintar la pantalla. Con este componente que tenemos aquí abajo. Cuando ya deja de cumplirse la condición. De que el componente está cargando. Y que eso es true. Que eso es verdad. Por eso es que yo lo puse ahí dentro de un if así. Loading. Que eso de una vez automáticamente. Él sabe que yo estoy esperando. Cuando sea true dentro de él. Cuando esto sea igual a esto. A esto que ustedes ven aquí. True. Eso es lo que yo estoy diciendo implícitamente. Pues él va a enseñar ese componente del spinner. Ahora. Si deja ese true. Y se vuelve false. Que ya termina de cargar. Pues entonces él va a pasar al bloque de aquí abajo. Porque ya esa condición. Ese if no se está cumpliendo. Y va a renderizar lo que es ese componente. Que tenemos aquí. Que es el que ustedes terminan viendo al final. Aquí en la pantalla donde está este personaje. De Rick and Morty. Entonces continuando con la misma temática. De cuando trackeamos. Cuando nuestro componente se está cargando. Otra cosa que vamos a trackear. Es si hay un error. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos. Con el estado de que está cargando. Vamos a poner una condición. En el que va a trackear. Esta variable de aquí. Que se llama error. Y si la condición es verdadera. Si hubo un error. Mientras se está cargando otro componente. Vamos a escribir un párrafo aquí. Que va a decir. Algo así. Y vamos a retornar eso. Recuerda que siempre tenemos que retornar otro componente. Si no, no va a traer problemas. Tenemos que retornar esto de aquí. Bien. Entonces. Ahora si hay un error. Lo que nos va a poner un mensajito. Sé que no es lo más bonito. O lo más fancy. Mejor es poner un componente. Más legible. Cuando hacemos interfaces. Pero. Si os sucede un error. Pues entonces nos va a decir. Así. Nos va a decir para este mensaje. Que hubo un error. Entonces. Así traqueamos. Cuando ocurren errores. Ahora vamos a ver. Después de todo eso. Si nuestra información está llegando correctamente. Vamos al viejo console.log. Para ver cómo está ingresando esta data. Porque la data. Esa variable. Que tiene la información. Que llega. De nuestra variable. Aquí de all characters. Y aquí es que la estamos recibiendo. Por eso que estoy imprimiendo aquí de este lado. Entonces vamos a inspeccionar aquí en nuestra consola. Para ver si. Si está imprimiendo. Y si vamos. Por aquí. Bueno. Vamos a volver a refrescar esto de aquí. Refrescaremos. Y vemos que sí. Apareció nuestro characters. Nuestro personaje. Déjame ver si yo borré aquí en client. Así estaba. Lo borré aquí en client. Entonces aquí tenemos nuestros personajes. Que llegaron de. La información. Que es la misma que tenemos aquí. En nuestro playground. Entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente. Vamos a limpiar un poco más. Esta información que tenemos aquí. Lo que vamos a agarrar. Es esta parte que dice. Characters. Vamos a agarrar eso. Y lo vamos a poner en una variable. Vamos a agarrar const. Vamos a poner characters. Vamos a crear una variable. Vamos a poner data. Punto characters. Aquí. Y vamos a guardar esto que se llama aquí. Déjame darle para atrás. Se llama results. Y resource. Results. Esta variable. Lo que tiene aquí. Es la lista de todo nuestro personaje. Pero para no acceder aquí. Cuando hagamos un loop. Que vamos a hacer un map loop. Dentro de aquí. Con toda la información de nuestro personaje. Para acceder a esto. De una forma más sencilla. Y más rápida. Que no tenemos que ir accediendo punto. Dándole punto por punto. Para acceder a nuestro objeto. Que queremos lograr. Entonces. Lo siguiente que vamos a hacer ahora mismo. Es. Hacer ese loop. Donde tenemos todo el personaje. Para tener una información dinámica. Porque lo que yo hice ahora. Fue tener. Esta imagen siempre estática. Así. Pero queremos que se haga una carta. Un card. Por cada personaje de Rick and Morty. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces. Lo que haremos es. Lo que haremos es lo siguiente. Vamos a abrir y cerrar. Las llaves aquí. Y vamos a utilizar characters. Esperar que Intelice nos ayude. Que está como un poco lento con eso. Ok. Characters. Map. Map. Y. Usaremos. Un character. Pero individual. Y vamos a loopear. Vamos a moverlo en un loop. Por cada uno de estos personajes. Para crear la información específica de ellos. Entonces. Lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar. Todo esto aquí de card. Y. Lo vamos a mover para acá. Lo moveremos para acá. Y también la columna. También. Ahora que me fijo. Tenemos que bajar la columna. También al nivel de. De los personajes. Porque queremos que él tenga también. Su columna individual. Para que. El. El response. Funcione bien. Por cada uno. Vamos a mover eso para acá. Vamos a indexarlo un poco más bonito. Entonces. Lo siguiente que haremos. Es. Vamos a indexar esto para acá. Vamos a moverlo un poco para atrás. Ok. Entonces. Lo siguiente que haremos. Para continuar con nuestros pasos. Es. Hacer que aparezca. Vamos a poner un key. Porque en React. Es esencial que le pongamos un key. Un identificador único. Cuando estamos en un loop. Y el mejor identificador único. Que tenemos. Es. Es el ID. Que lo estamos recibiendo. También. De. De este GraphQL. Query. Que tenemos aquí. Otra. Otra ventaja que yo puedo decir. Que podemos percibir. Cuando hacemos un GraphQL. Query. Es que. Cuando hacemos. Una llamada. Una API. REST. Nosotros no sabemos. Que nos va a volver ese API. Nosotros tenemos que ver en el network. O ver. Hasta hacer un console log. O usar postman. Para nosotros saber. Que nos está devolviendo. Pero si nosotros vamos aquí. Nosotros ya sabemos. Lo que la API nos está devolviendo. No tenemos que usar postman. Ni usar el console log. Nada de eso. Cuando nosotros por ejemplo. Vemos que. Este llamado de aquí. Va a devolver lo que es el ID. El nombre. La imagen. El estatus. El género. Los episodios. Y la especie de esa persona. No tenemos que utilizar. Otra cosa externa. Para saber tener el mismo código. Nosotros sabemos. Que es lo que nos va a devolver. Que es otra ventaja. Podemos ver. Utilizar GraphQL. Entonces. Lo siguiente que haremos. Es utilizar una imagen. Porque queremos la imagen individual. De cada personaje. Entonces quitaremos. Todo esto de aquí. Y pondremos. El personaje. Shatter. Image. Para tener su imagen. El siguiente paso. Que vamos a hacer. Es ponerle el nombre. Que vamos a tener el nombre del personaje. Y haremos lo mismo. Queremos el nombre individual. De cada personaje. Entonces. Lo que haremos ahí. Es poner. Shatter. Shatter. Punto. Name. Y ahí tenemos el nombre individual. De nuestro personaje. Entonces. Lo siguiente que haremos. Es ponerle. El status. Que es lo que va aquí. El status. De nuestros personajes. Entonces. Seguimos escribiendo. Shatter. Status. Y de aquí. Vamos a poner. El género. Entonces. Shatter. Gender. Y ahora. En esta parte. Ah no. El género no iba ahí. Si no. El iba a la especie. Ahí me confundí. Ahí lo que va. Es la especie. Es. No va el género. El género va aquí abajo. Ok. Ahí va el género. Y ya. Digo. Ahí va la especie. Y ahora aquí. Vamos a poner el género. Nuestro personaje. Si es hombre. Mujer. Si es desconocido. Ahora sí. Es gender. Y el episodio. En que apareció. Pero el episodio. Vamos a hacer un twist. Un poco diferente. Con los episodios. Porque él nos muestra. Todos los episodios. En el que aparece. Sería hacer un loop. Pero yo lo que quiero. En verdad aquí. Es el primer episodio. En el que ellos aparecen. Así que para nosotros. En el primer episodio. Lo que tenemos que hacer. Es. Shatter. Episodes. Y aquí. En episode. Vamos a copiar esto. Para hacer el primer elemento. De un array. Ponemos un cero. Y volvemos a poner. Episodes aquí. Y ahí aparece. Tendremos el primer episodio. En que ello aparece. Ahora vamos a ir. A nuestra interfaz. A ver cómo luce. Todos estos cambios. Que hicimos aquí. Para hacer un repaso de esto. Aquí. Esperamos que. El componente cargue. Trayendo toda esta información. Mientras esté cargando. Va a enseñar este spinner. De este lado. Si aparece un error. Pues entonces. Nos va a poner este mensaje. There is an error. Y después. Vemos que aquí yo. Para simplificar las cosas. Creé una variable. Que se llama. Characters. Y en ese. Tengo el resultado. De lo que nos ponen. Nuestro. Nuestro servidor. De GraphQL. Y yo hago un loop. En el que yo comienzo. A mandarle su información. Un map. A cada uno. De las cartas individuales. Que se van a quedar aquí. Para que nos informen. La información individual. De cada persona. Tanto con su key. Con su ID. Con el. La imagen. El nombre. El status. La especie. El género. Y el primer episodio. En que ya aparecieron. Vamos a ver aquí. A ver qué sucede. Vamos a refrescar esto. A ver si no hubo ningún error. Y. Voila. Podemos ver exactamente. Lo que yo les dije. Aquí podemos ver. Nuestro primer personaje. Que es Rick Sanchez. Con su nombre. Su imagen. Su status. De que él está vivo. Su raza. Que el género. Que es hombre. Y el primer episodio. En que él aparece. Que es la temporada. 01. Episodio. 01. Entonces. El segundo personaje. Es Morty Smith. Y tiene más o menos. La misma información. Sommer. Aquí podemos ver. Albert Einstein. Que también aparece en la serie. Alien Morty. Alien Rick. Annie. Amish Cyborg. Alan Rails. Adolf Linkler. O sea. Un montón de personajes únicos. De Rick and Morty. Tenemos aquí. Y vemos que cada uno. Tiene su imagen individual. Y su información individual. De cada uno. Y vemos que funcionó correctamente. Pero para que veamos el proceso entero. Déjame volver a recargar. Vemos que ahí carga el componente. Y aparece toda la imagen aquí mismo. Si nosotros vamos aquí a Product. Que tenemos otra información hardcodeada. Que voy a hablar ahora. Y volvemos aquí. Vemos que el componente no vuelve a cargar. ¿Y por qué es eso? Que el componente no vuelve a cargar. El componente no vuelve a cargar de nuevo. Porque él utiliza algo que se llama Caching. Dentro de nuestro GraphQL. Y si nosotros por ejemplo. Agregamos esta extensión. Que es la extensión Apolo. De GraphQL. Déjame buscar. Aquí mismo en Chrome. Para que ustedes vean. Apolo. GraphQL. Extensión. Y vemos que no aparece aquí. En la misma primera búsqueda de Chrome. Esta extensión. Que se llama Apolo Client Developer Tools. Que ya yo la tengo instalada. Nos pone una serie de cosas. Que nos ayudan a nuestro desarrollo. Por ejemplo. Nosotros podemos hacer. Queries. Aquí. Nos ponen la lista de todos los queries. Que tenemos aquí. En nuestra. All characters. Que él estaba. Haciéndole un washing. De los requests. Que estábamos haciendo. Podemos hacer mutaciones. Aquí. Porque hay una lista de los logs. De la mutación. O los cambios. Que también voy a hablar. De que son las mutaciones. Después. Podemos hacer los queries. Aquí. Y utilizar variables. Lo mismo que hacíamos. Aquí en el playground. Aunque a mí me gusta. Más hacerlo en el playground. En verdad. Sinceridad. Pero si tú no quieres moverte. Para ningún lado. Tú puedes hacerlo aquí mismo. Y. También lo puedes. Haber una parte muy importante. Que es el caché. Pero que nos sirve el caché. Como su hombre lo indica. Que ustedes seguro. Están familiarizados con caché. En sus celulares. O algo así. El caché nos permite. Guardar o cachar. Información. De los queries. Que ya hemos hecho anteriormente. Y cuando nosotros vamos. A varias páginas. De nuestro. Por ejemplo. Una página que utilice. Esta misma información. Y con este mismo cuerpo. De todos los personajes. Y que tenga el género. El estatus. La imagen. El nombre. Y todo eso. De que no vuelva a repetir el request. Sino que toda esta información. De las imágenes. Y el nombre. Y el género. Y todo eso. De los personajes. Ya lo tiene guardado. En un caché. Y nosotros podemos acceder a eso. En diferentes páginas web. Él no tiene que volver a hacer un request. Pues no va a haber un estado de carga. En que nuestro usuario. Va a esperar a que la información llegue. No. Ya eso va a estar guardado en el caché. Y cuando él termine en esa página. Ya lo hace esa información. Por eso ustedes ven. Que yo paso. A este lado de aquí. Que ya yo tengo una página. Una información estática. Que no está haciendo ningún request aquí. Pero. Cuando yo voy en de este lado. Ya esa información. Está ya guardada en el caché. Por eso él no vuelve a cargar así. Él no vuelve a. A volver a hacer un request. A nuestro servidor. Que eso le ahorra trabajo. A nuestro servidor. Y el usuario. Siente que hay más rapidez. En nuestra aplicación. Por eso es importante. Lo que tiene que ver el caché. Con. A la hora de que. Del GraphQL. De utilizar. Apolo Client. Y no solo tú puedes usar caché. Para tu guardar información. Así. De lo que llega al servidor. Sino que tú puedes. Hasta utilizarlo. Como un State Management. Igual que hacemos con Redox. O con los Hooks. Tú por ejemplo. Puedes trackear. Cuando a un botón. Le dan click. O lo vuelve. O el botón se vuelve a. A un usuario. Hace que se muestre. No se vuelve a mostrar un botón. Tú puedes hacer un montón de cosas. Con eso. Que son muy interesantes. Y quería dejarles de información. Bueno. Y así vimos la forma. Más o menos. En que se hace un query. Con el. Utilizando Apolo. Utilizando lo que es. Apolo. Y nuestra. Y Apolo. Del lado del cliente. Y lo que es el caché. Y los estados de cague. Y los errores. Y todo. Es una forma genérica. Para que ustedes sepan. Cómo se hace. Esta parte de aquí. Y ahora. Lo que. La siguiente parte. Que nosotros pasaríamos. Sería las mutaciones. Pero. ¿Qué es una mutación? Una mutación. Tiene que ver. Con cada vez que hacemos un cambio. En nuestro. En lo que tiene que ver. GraphQL. Por ejemplo. Cuando nosotros. Hacemos un post request. Que es ya en el idioma. De REST. Cuando. Creamos una información nueva. Cuando las actualizamos. Cuando la eliminamos. Todo eso. Es una mutación. Y ahora veremos. Cómo hacer mutaciones. En el. Playground. O bueno. El. Playground no. Si no. Con. Riat. Y Apollo Client. Entonces. Lo que haremos. Es. Ir aquí. En Product. Y aquí tenemos ya. Una API hecha. De. De productos. En el que. Le podemos dar un nombre. Le podemos dar. Un precio. Y le podemos poner. Cuántas unidades. Hay en el stock. Vemos que yo tengo. Ya. La interfaz hecha. Aquí mismo. Y todo eso. Yo lo saqué. Que fue de. Read Components. En este lado. Que se llama. List Group. Y ahí fue que yo. Bueno. List Group. No. Yo creo que fue de. Vamos a ver. De Tables. Sí. Lo saqué una tabla. Que ellos tienen ya. Todo este componente hecho. Y ya tenemos. Para agilizar el tiempo. Que ya vieron. Que ya hace un poco de tiempito. Yo no me voy explicando la cosa por arriba. Estamos aquí. En el producto. Que eso ya. Data Hard Codeada. Que tiene nuestro proyecto. Aquí. No es que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo. Nada del estilo. Entonces aquí podemos ver. Varias cosas. Aquí podemos ver. El botón. La tabla. El contenedor. Y aquí vemos. Todo el estilo. Aquí. Tenemos algo también. Muy interesante. Lo que se llama. Custom Model. Porque aquí. Tenemos un model. Que es donde vamos a poner. La información. Por ejemplo. Si yo voy aquí. Y le doy a New Product. Vemos que aparece un model. Que en este model. Es que vamos a poner. El nombre de nuestro producto. El precio. Y las unidades en el stock. Y le podemos hacer. Un submit. O sea. Básicamente. Por eso que ustedes ven. En este Custom Model. Que dentro del Custom Model. Lo que está. Es el model. De. De. De Bootstrap. Con alguna cosa agregada. Que yo tengo. Yo lo paso mediante props. La información que yo quiero. Hay otras cosas aquí. En específico. Que yo voy a. Que vamos a tratar. Pero cuando estemos. En esa parte. Que. La voy a especificar. De los cambios. Que yo hice. Pero por ahora. Estamos concentrados. En lo que es. El producto. En sí. Cómo hacer. Cómo hacer una mutación. Entonces. Cómo le enseñé anteriormente. Nada de esto. Viene al azar. O algo así. Sino que. Esto viene de. De la documentación. De GraphQL. Y nosotros podemos ver. La documentación. De GraphQL. En este lado. Entonces. Vamos a ir específicamente. A este lugar. Donde dice. Mutations. Y vamos a ver. Los siguientes pasos. Que tenemos que hacer. Para seguir en el proyecto. Entonces. Lo siguiente que vamos a hacer. Es que vamos a hacer. Un query. Parecido. A este. Que tenemos aquí. Pero. Adaptado. A los productos. Que vamos. A. Utilizar. De nuestra. Nuestro siguiente. El URL. Que vamos a utilizar. De él. De nuestra otra API. De GraphQL. Entonces. Vamos a ponerle al products. Y vamos a eliminar esto. Que estamos aquí. Porque no vamos a hacer un query. A la API de Rick and Morty. Sino que lo haremos. Desde el Playground. A esta que tenemos aquí. De Norwin. Y podemos hacer lo mismo. Desde el Playground. Desde aquí. Entonces. Lo que vamos a necesitar. Dejame inicializar este proyecto. Que lo tenía. No tenía el servidor corriendo. Pero lo que vamos a hacer. Aquí. Es que vamos a pedir. La información que nosotros queremos. Es. Vamos a esperar que cargue aquí. Para ver la información que nosotros queremos. Pero la información que nosotros queremos. Específicamente. Es una lista de nuestros productos. Pero la lista de los productos. La lista de los productos. Vamos a comentar esto por ahora. Porque no está corriendo bien. Vamos a recargar. Ok. Entonces lo que queremos es el nombre del producto. El precio de la unidad. Y las unidades en stock. Entonces es lo que necesitamos. Necesitamos. El ID de ese producto. Para cuando hagamos el loop. El nombre. Uniprice. Unis in stock. Y vamos a poner la palabra query aquí. Para identificarlo. Query. All. Products. Vamos a ponerle así. Y vamos a ir aquí a los docs. Y donde yo saco todo eso. Como les dije. El playground está autodocumentado. Y ahí podemos ver. Toda la cosa que nosotros queremos. Si yo fui específicamente. A la lista de productos. Aquí. Para tener todos los productos. Y si corremos este query. Y elegimos al products. Vemos que. No está manejando bien por ahora. Pero si le damos aquí. Ok. Y vemos que ahí si lo están manejando. Todos los productos. Parece que es DPI. Cuando yo intento hacer muchos requests. Les le da un problema desde el playground. Porque yo. Inicialmente estaba para el graffiti. Bueno. Que lo podemos usar en el playground. Pero cuando lo hagamos del lado de. Desde que lo hagamos del lado. Que tiene que ver con. Con nuestra aplicación de React. No va a tener ese problema. Pero vemos que ahí no trajo el ID. El nombre. El Uniprice. Y el Unis in stock. Entonces. Eso es lo que haremos. Vamos a copiar esto. Vamos a dar aquí. Y lo volveremos a utilizar en este lugar. Vamos a ponerlo un poco más bonito. Que sea más legible. Sí. Así se entiende bien. Entonces. Bien. Ahora no dio ningún problema. Ni está dando errores. Entonces. El siguiente paso. Como vimos aquí en la API de Rick and Morty. Es. Tener un hook. Para. Manejar. Lo que es. Cuando llegue esa información. Aquí ustedes ven que yo tengo. Otros. Hook. Que estoy utilizando. UseState. Entre otras cosas. Y esto es una lógica que yo tengo. Para enseñar. Y no enseñar el modal. Por eso tengo show. Y setShow. Show lo que hace es. Si su valor por default es falso. Es que. Si esto está true. Pues el modal se enseña. Si no está. True. Pues el modal se va a ocultar. Y aquí yo tengo una función. Ya para manejar. Cuando el modal se cierre. Y se. Y se abra. Que nada más tengan que llamar. Esos métodos que están aquí. Lo van a volver true o false. Eso por si no. A mí tanta lógica. Entonces. Voy a copiar esto de aquí. Pero recordemos. Que este use query. No es tan. All characters. Sino que lo utilizamos. Es all products. Pero aquí vamos a hacer un twist. Un poco diferente. Para nosotros poder utilizar. Otro URL. Una forma que podemos hacer. En el Playground. Es importar. Nuestro. Nuestro módulo. Módulo del cliente. Que tenemos aquí. Y vemos que dentro del módulo del cliente. Tenemos lo que es client product. Y lo que vamos a llamar aquí. Va a ser client product. Déjame llamar client product aquí. Y lo pasaremos. Esta nueva instancia de Apolo. Lo pasaremos como objeto. Que lo toma aquí. Que se llama client. Y pasaremos lo que es client product. Y ahí él se va a conectar correctamente. A lo que es la API. Esta instancia que creamos aquí. Recordemos. Con el URL del Nordwind. Entonces. El siguiente paso. Que vamos a hacer. En product. Es crear así. Un estado. Para manejar el error. La información. Entre otras cosas. Vamos a crear diferente componente. Con eso. Y recordemos que ya tenemos esa lógica hecha. Aquí lo que vamos a copiar y pegar esto de aquí. Para que tengamos lo mismo. Vamos a copiar y pegar esto. Ok. Ya tenemos una forma de manejar. Cuando se está cargando. Lenta de información. Y cuando esta tiene un error. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer. Es ver si la data está llegando correctamente. Entonces para saber eso. Vamos a hacer un console.log. De toda la vida. Y ver que nos llega en data. Ahí en data. Para ver. Que nos está llegando. Y vamos a ver que pasa aquí. Entonces. Si reflejamos aquí. Para ver. Mira ahí como carga ahí nuestro componente. Y vamos a ver si está llegando la información. Vamos a ir a la consola aquí. Y vemos un objeto. Y en ese objeto está el viewer. Y el product list. Con la lista de todos nuestros productos. Y vemos que está llegando correctamente. Entonces haremos la misma estrategia que la otra vez. Vamos a crear una variable. Que se llame product list. Product list. Y vamos a coger data. Y vamos a coger de aquí el viewer. Y vamos a copiar el product list. ¿Qué fue lo que hice? Ok. Vamos a copiarlo ahora aquí. Product list. Entonces aquí tenemos el array de todos los productos que nos llegan. De nuestra API de GraphQL. Entonces lo que haremos es un loop. En el que crearemos diferentes tablas aquí. Con la información específica de cada uno. En vez de nosotros tener esto hardcodeado. Como les dije que lo tenía literal. En un HTML. Para que ustedes vean una prueba de aquí. Lo que haré. Es que vamos a hacer un loop. Creando nuestras diferentes tablas aquí. Y vamos a empezar con eso. Lo que haremos es que vamos a usar product list. Aquí. O sería bueno que le ponga products. No creo que me convence más products. Vamos a cambiarle el nombre. Bueno. Me va a cambiar aquí. Y vamos a ponerle mejor products. Products es un mejor nombre. Y ya ahí de una vez decimos que nos trajo varios productos. Y vamos a escribir ahí products. Product. Y vamos a poner esto aquí adentro. Porque queremos poner la información individual de cada uno. De esto para crear esta parte de aquí. Y dentro de. Lo que tiene que ver nuestros productos. Le pondremos un key. Para identificarlo. Cuando recorramos cada uno de ellos. Y el key que nosotros podemos utilizar. Product. Underscore. ID. Y para el nombre. Utilizaremos. Product. Punto. Name. Y para el producto. Será. Product. Vamos a ver acá. Unit price. Unit price. Y aquí. Product. El último. Unit. Unit. In stock. Para tener las unidades que tenemos disponibles. Ok. Todo está excelente. Entonces si todo salió bien. Vamos a ver cuál es el resultado de nuestro array de productos. Vamos a refrescar aquí. Y voilà. Tenemos todos los productos con su nombre. Su precio de la unidad. Y las unidades disponibles en el stock. Vemos este array con todo eso. Y tenemos su estado de carga. Y todo ese tipo de cosas. Vemos que si cambiamos aquí el API de Rick and Morty. Como vemos refrescado la página. Pues se refresca. Pero si volvemos ya cada uno. Como ya está en el caché. De nuestro. De Apolo. En el caché. Pues él no vuelve a hacer un request al servidor. Sino que ya esa información está en el caché. Y si volvemos a esa página. Él no vuelve a poner el estado de carga. Porque eso ya está guardado aquí. Bien. Aquí tenemos todos nuestros productos. Entonces. El siguiente paso que tenemos que hacer. Es hacer una mutación. Y aquí va la pregunta. ¿Cómo se hace una mutación? Como les dije. Aquí tenemos la documentación para ayudarnos. Y vemos que existe un hook para eso. Que se llama UseMutation. Y vamos a utilizar una lógica. Que tiene que ver con eso. De UseMutation. Para hacer nuestra mutación. Tenemos aquí este botón. Que se llama NewProduct. Que abre un modal. Y en ese modal. Pondremos el nombre. El UnitPrice. Y UnitNestStock. Y le daremos a Submit. Cuando estaremos listos. Eso es lo que haremos. Toda esa lógica está implementada aquí. Dentro de nuestro componente. Que vemos aquí. Que se llama NewProduct. Y aquí tenemos nuestro CustomModel. Que ahí está el modal que nos enseña. Para nosotros poner nuestro. Lo que es. Nuestra información que queremos cambiar. Y enviar a nuestro servidor. De nuestro servidor de GraphQL. Entonces lo primero que vamos a llamar aquí. Es el UseMutation. Para hacer mutaciones. UseMutation. Vamos a poner una coma. Y vamos. A hacer. Vamos aquí a nuestra documentación. Para copiar y pegar alguna cosita. Y vamos a poner. Que voy a explicar ahora mismo. La lógica que tiene que ver con esto. Entonces. En vez de AddToDo. Tenemos que crear también un Query. Y ese Query es el que se va a encargar de la mutación. Y si nosotros vamos a este Playground. Y nosotros. Ya yo tengo un Query hecho. Que se llama AddProduct. Entonces. Este AddProduct. Tiene una prueba. Que es para crear un producto con esto. Entonces. Lo que vamos a hacer con el AddProduct. Es para hacer una mutación. Que usamos el Keyword Mutation. Para hacer una mutación. Y vemos que en el Doc. Para uno elegir. Agregar. Información. Ya ellos tienen. Una mutación. Aquí. Mero la que en Mutation. Entonces. Está en Query. Hice una mutation. Que se llama. Create Product. Que es el que yo estoy utilizando aquí. Y yo le puse el nickname. Para identificar lo que se llama Product. Entonces. Vamos a copiar todo esto. Y yo tengo yo una lógica implementada aquí. Para agregar nueva información. Y vamos a crear. Una variable también en mayúscula. Para llegar a hacer esto. Que se llama AddProduct. Y vamos a utilizar nuestro método de GQL. Y vamos a copiar y pegar. Esta mutación que se encuentra aquí. Ok. Así se ve más bonito. Vamos a quitar eso del type name. Que por ahora no va a ser necesario. Y vamos a poner un detallito. Que yo no había puesto. Es que nosotros vamos a poner información dinámica aquí. Ahí yo tengo Data Hard Codeada aquí. Que es. Que pongo el valor literal. Pero vamos a darle una cosa que se llama Query Variables. Y para uno utilizar un Query Variable. Uno tiene que abrir y cerrar. Como si fuera un método aquí. Y aquí uno pone la variable. Que uno va a utilizar. Y le pone el nombre. Por ejemplo. En este caso. Utilizamos el símbolo de dólar. Para decir que una variable. Y utilizamos una variable que se llame Name. Y especificamos el tipo de dato de Name. Que va a ser un String. Y un signo de exclamación. Que significa que no puede ser Null. Y lo mismo. Ahora vamos con Unit Price. Ponemos otra variable que se llama Unit Price. Y. Ponemos el símbolo de dólar. Para que él sepa que es una variable. Y en este símbolo de dólar. El tipo de dato que coge Unit Price es Float. Y este no puede ser Null. Y tú vas a decir. Pero ¿Dónde es que tú sacas toda esa información? Que tú dices aquí. Todo eso te lo dice aquí. En los Docs de aquí. Por ejemplo. Si llamamos Create Mutation. Y vamos a Arguments. Que es lo que nosotros pasamos aquí. Vemos que. Él lo que acepta. El Product ID es un Float. Name es un String. Category ID es un Float. Y ahí nos dice el tipo de dato que acepta cada uno. Ahí nos podemos guiar. Entonces. Ahora mismo vamos a Unit in Stock. Y vamos a hacer el mismo sistema. Es con lo mismo todo. Y este también es un Float. Ok. No recuerdo si Product ID. Porque también hay que agregar el Product ID. Porque. MongoDB nos crea un ID automático. Pero también este necesita. No puede ser Null. El Product ID. Así que vamos a tener que también. Aunque no lo retornemos. Porque esta cosa que dice aquí. Que se llama Retorna. Estos datos cuando son creados. Pero no vamos a retornar al Product ID. Pero sin embargo así lo vamos a pasar. Entonces. Product ID. No recuerdo bien si era Float. Déjame ver en la documentación. Para recordarme. Si es Float también. Entonces también le agregaremos Float. Vamos a ponerle Product ID. Y este es Float. Ok. Y ahí estamos completo. Pero para nosotros utilizar nuestras variables. Y pasarlo dinámicamente. Tenemos que ponerle el nombre de la variable aquí. Entonces aquí se va a utilizar Name. Aquí se va a utilizar UnitPriced. Con su símbolo de dólar. Vamos a utilizar UnitInStock. Con su símbolo de dólar también. Y Product ID. Lo podemos copiar de aquí. Con su símbolo de dólar también. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar. Y vamos a ponerte un poco más bonito. Para que sea un poco más legible. Ponerlo uno debajo del otro. Creo que así. Sería un poco más legible esto. Vamos a ponerte un poco para aquí. Y vamos a poner el Record. Ok. Ahí está bien. Ahí es un poco más legible. Podríamos hacer también lo mismo aquí. Un poquito esto también. Para ponerlo más legible. Que esto tan largo así. No. No nos ayuda mucho. Yo creo que. Es un poco mejor esto. Un poco mejor de esta forma. Entonces. Ahora el siguiente paso que tenemos que hacer. Es. Poner nuestra variable aquí. Vamos a poner. Bueno. Nuestro. Query de mutation. Add product. Y aquí tenemos. Add product. Pero vemos que tenemos un error. Porque yo tengo data repetido. Dos veces. Entonces vamos a poner este método. En vez de add to do. Add product. Y este. Data. Sería. New product. O algo así. Sí. Ese va a ser el nombre que le vamos a poner. New product. Ok. Entonces. El siguiente paso. Que tenemos que hacer. Es pasarlo a nuestro modo. A la lógica. De cuando queramos agregar un producto. Entonces. Lo que tenemos que hacer. En ese caso. Es crear un método. Para que maneje. Ese tipo de lógica. Y. Vamos a. Y pasarles información. Al add product. En el add product. Que nosotros pasamos. Nuestra información. De nuestros input fields. Que están aquí. Déjame refrescar la página. De nuevo. De nuestros input fields. Que están aquí. Lo tenemos que pasar. En el método add product. Que lo va a pasar aquí. En las variables. Y va a actualizar. Nuestra. Va a realizar la mutación. Entonces. Lo que vamos a crear. Un método. Que se llama. OnSummit. Vamos a crear un método. Así mismo. Que se llame. OnSummit. Vamos a crear una función. Vamos a ponerle un nombre. Que se llama. OnSummit. Y va a coger unos parámetros. Que le vamos a poner. Que va con un objeto. Que se llame input. Y dentro de input. Vamos a pasar. El add product. Y add product. Está esperando. Un objeto. Con. Un cuerpo. Que se llama la variable. Y esta propiedad. Que se llama variable. Que un objeto. También. Está esperando las variables. Equivalentes. A lo que nosotros tenemos aquí. En nuestra mutación. De este lado. Eso es lo que ellos están esperando. Entonces. Aquí pondremos. El nombre de nuestras variables. Y pasaremos. OnSummit. Dentro de Custom Model. Que yo creo un prop. Que es la Z. Aquí. Entonces. Pasaremos aquí. Vemos. Que ya yo tengo. El prop. DonSummit. Y ahí yo paso. Unos objetos. Que se llaman. Price. Stock. Y Product. Y eso es lo que vamos a utilizar aquí. Dentro de Product. Dentro de Add Method. Que ahí pasamos el Input Field. Que este es el objeto. Que nosotros estamos esperando. Entonces. Dentro de Name. Pondremos. Input. Punto. Name. Que recuerden que esto. Viene de esto de aquí. Eso nosotros lo estamos pasando aquí. Entonces. El siguiente Price. Ah no. Estamos aquí en Product. Que es equivalente a. Unit Price. Poner Unit Price. Y pondremos. Input. Punto. Price. Luego. El siguiente que estamos esperando. Es. Unit In Stock. Ahora lo cogí de aquí. Pero es lo mismo. Unit In Stock. Units. En plural. Aquí. En Add Product. Lo usaremos aquí. Eh. Y pondremos. Units In Stock. Input. Yo creo que se llama Stock. Aquí. Sí. Yo le puse simplemente Stock. Entonces vamos a pegar ahí Stock. Y pasaremos ahora. A poner el último. Que es el Product ID. Product ID. Es el último que nos falta por actualizar. Es nuestro método. Product ID. Input. Vamos a ver que nombre le pusimos aquí. Así mismo le pusimos Product ID. Punto. Fuá. Y ya estamos actualizando sin problema nuestro Add Product. Un punto que quería poner aquí con el Product ID. Es que ustedes se fijan aquí adentro. Eh. Yo no. Aquí adentro yo no especifique que nosotros escribieramos el Product ID. Sino que yo lo dejé que se creara de forma automática. Yo lo que creé aquí fue una variable que usa MatFloorRandom. Y nos crea un Product ID del 90 al 500. Eso es lo que hace porque también el Playground o el TUR. Este ejemplo que estamos usando para crear las cosas. Si nosotros tenemos un Product ID repetido. Va a haber un problema. No vamos a poder seguir agregando más. Por eso lo hice de esa forma. Eh. Otra cosa que tenemos que hacer. Es. Eh. Otra cosa que tenemos que hacer. Es también. Crear un. Un estado de carga. Para cuando se está recargando nuestro. Nuestro Endpoint. Bueno. Cuando estamos haciendo mutación a nuestro GraphQL Endpoint. Pero cuando lo hacemos. Cambios. Que también tiene que haber un estado de carga ahí. Entonces lo que haremos aquí es un Word. Y prendemos New Product. Y New Product tiene el Loading State. Eh. Que es equivalente al estado de carga de aquí. Ah no. Pero yo tengo que cambiar esto un poco. Porque aquí yo estoy haciendo un Object Destructuring. Y en verdad eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero. Es que aquí. Nada más este New Product. Y con New Product sea un objeto que nosotros podamos. Acceder a todas nuestras diferentes propiedades que vamos a utilizar aquí. Por ejemplo. Lo quité. Vamos aquí. Aquí le damos punto. L. Y vemos como no aparece el Loading. Y ahí va a aparecer la animación del Spinner. Cuando esté cargando aquí. Y lo mismo cuando existe un error en la mutación. Vamos a poner que aparezca New Product. New Product. New Product. Vamos a ver New Product. Punto error. Y. Ahí va a manejarlo con esta misma lógica también lo del Spinner y lo del error. Entonces tenemos que hacer otra cosa también diferente aquí. Que no hemos hecho con nuestro Add. Nuestro. Add. Déjame ver dónde que está. Hasta allá estoy un poco perdido. Ok. Nuestro Add Product. Que es que no es simplemente que nosotros ya pongamos la mutación y lo va a hacer automáticamente. No. Nosotros tenemos que poner una lógica ahora para actualizar el caché. Porque ahí. Además de actualizar a nivel del servidor. Queremos actualizar la del caché. Y eso se llama Optimistic Update. Que no vamos a esperar a que esté cargando el componente. Sino que automáticamente nosotros vamos a actualizar el caché. Y así se va a reflejar en nuestra interfaz gráfica. Los cambios que también están en el servidor. Entonces para hacer eso. Tenemos que hacer una lógica un poco diferente de eso. Y esa lógica es un poco larga. Por eso vamos a ver las mutaciones de cómo se hace eso. Incluso tengo un texto de aquí. Porque es un poco larga la lógica de cómo se hace eso. Déjame buscarlo aquí. Que tengo parte del código. Estos son de los shiats míos. Para no perder la... No perder el hilo de lo que nosotros estamos haciendo. Para eso tengo mis shiats de este lado. Y lo que haremos es... Estoy buscando dónde está... Lo de la lógica. Ok. Mira estos shiats que tenemos aquí. Te voy a explicar algo. Vamos a copiar esto que tiene aquí. Yo te voy a explicar qué es lo que hace eso. De actualizar el caché. Entonces si nosotros ponemos todo eso aquí de este lado. Vemos que está dando un error. Porque... No puse aparecer los nombres igual. Déjame cambiar esto aquí. Ok. Entonces ahí puse add product. Y... También este aquí. Ok. Ahora no tiene problemas. Tenemos add product. Tenemos new product. Y tenemos add product. Ahora déjame explicarles esa lógica. Que hay un objeto. Que después ponemos después de add product. Y dentro de ese objeto nosotros actualizamos el caché. Y él viene con un método que se llama update. Y dentro de aquí nos va a dar lo que es un objeto que tiene métodos entre otras cosas y propiedades. Y la data que viene a ser la nueva información que nosotros creamos cuando hacemos un add product. Aquí. Aquí nosotros podemos hacer la información de este lado. Entonces con el método caché nosotros podemos leer la información de los queries. Vemos que yo estoy cogiendo la información de add products que vienen de aquí arriba. De nuestro add product de este query. Entonces después que yo tengo add products. Yo puedo escribir el query. Y poner el query en específico que yo quiero actualizar. Que es add products. Y hacer lo que es un object destroy. Usar el spread operator. Aquí. Para yo copiar toda la información que existe en nuestro product list. Que la estoy cogiendo desde aquí. La información que viene de add products. Y agregar la nueva información aquí de este lado. Si es complejo. A mi incluso no me gustó mucho como react en mi opinión personal. Ellos manejan eso las mutaciones. Lo de los queries lo manejan muy bien. Pero esto puede parecer un poco complejo. Principalmente a la primera de como actualizar el caché. Si me lo preguntan a mi personalmente. Pero así es que ellos lo manejan por ahora. Ya incluso antes era un poco más jodón. Pero con los hooks se puede trabajar mejor. Entonces. Eso es básicamente lo que queremos hacer con el optimistic update. Otra cosa que queremos hacer con el optimistic update es. Prácticamente en nuestra hojita de sheets. Un poquito, un poco larguito. Vamos a usar este método. Que se llama optimistic update. Es una propiedad. Es una propiedad que viene de nuestro add product aquí. Vamos a bajarlo un poco. Y ahí es que ponemos específicamente. Vamos a esperar que nos ayude aquí. Ah no, eso está aquí adentro. Se me olvida. Eso está aquí adentro junto con el variables. Está en este nivel. El nivel de variables. Y vamos a poner optimistic response. Bueno, podemos copiar y pegar lo que yo tenía ahí en mi. En mi hojita de sheets. Voy a quitar esto de aquí. Lo que está pasando aquí para que ustedes entiendan. Es que cuando nosotros queremos hacer un optimistic response. Tenemos que pasar incluso hasta estos underscores. Que ustedes ven ahí. Eso es. Son palabras. No que aparecen cuando lo utilizamos en nuestro program. Pero son palabras reservadas. Que especifican el tipo de datos. De esquema. Que devuelve nuestro. Nuestro. De lo que devuelve nuestro. GraphQL Server. Cuando nosotros hacemos una actualización. Por eso que tenemos que ser específicos con eso. Y le ponemos lo mismo. Input name. El input price. El input stock. Y aquí como no podemos tener el mismo ID. Pues entonces lo que ponemos es un ID random. Que tal vez represente en ese momento. Temporalmente. Porque después va a cambiar la ID de verdad. El ID que nosotros vamos a tener. Entonces después de esto. Lo que haremos es que vamos a probar. Si funciona correctamente. Una cosa que se me olvidó hacer aquí. Es que nosotros no queremos que nos pongan los records de forma normal. Sino que la información que nosotros agreguemos. Se va a poner al final de la cola. Se va a poner al final de lo que es. Nuestro products. Entonces lo que tenemos que hacer. Es que yo quiero cambiar. Que esto es una buena situación. Para que ustedes vean esto. Es la forma en que nosotros vemos otro producto. Y lo vamos a organizar de diferente forma. Lo que haremos es que aquí dentro del viewer. Vamos a hacer un sort. Vamos a utilizar un método que se llama sort. A ver que no aparecen aquí. O dentro del product list. Yo creo que dentro del product list. No de viewer. Si yo me acuerdo que es de product list. Ok. Y haremos un sort aquí. Y dentro del sort vamos a poner que queremos que no aparezca en el ID descendente. Queremos que nos pongan así del último. Desde el último al primero. Queremos que nos organizen de esa forma. Vamos a copiar eso aquí. En products. Ok. Vamos a hacer de esa forma. Vamos a ir para acá. Para que cargue. Que cargue. Y vamos a agregar nuestra información. A ver si pasa correctamente. A ver si las cosas están funcionando bien. Vamos a poner. No sé. Un producto. Vamos a poner sneakers. Y vamos a poner que el unit price. Es 15. Y que las. Lo que están disponibles son 20. Haremos un mid. Vamos a ver qué pasa aquí. Y. No pasó nada. Qué extraño. Vamos a ver aquí en el playground. A ver si se puso correctamente. O me pasó algo. Vamos a ver aquí. Porque el playground es como nuestro source of truth. A ver. Y. Wow. Parece que algo está pasando. Que no. Se actualizaron nuestra cosa correctamente. Así que. Vamos a ir. A chequear un poco. A ver qué es lo que está pasando. Entonces. Vamos a ver. En nuestra consola. A ver si nos dice algo. En la consola. Cuando agregamos un nuevo producto. Vamos a poner. No sé. Nananá. Dos. Dos. A ver qué pasa. Y no se pone. Qué raro. No sé qué es lo que está pasando aquí. Vamos. Vamos a. Hacer una última prueba. A ver. Porque en verdad aquí. Yo estoy forzando a que se haga un reload. Pero vamos a quitar lo del reload. A ver qué pasa. Y también si los datos están pasando correctamente. Porque eso también podría ser. Otra cosa del custom model. Si los datos están pasando correctamente. Quiero. Quiero. Quiero ver eso. A ver si esos datos están pasando correctamente. O falta algo aquí. Algún detalle que se me fue. Vamos a ver aquí. Vamos a poner. Lo mismo. Sneakers. Quince dólares. Vamos a poner. Yo no sé. Algo así. Que va entre la unidad. Llegamos a un submit. Y nos dice que hay un error. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. Oh. Creo que ya sé cuál es el problema. Se me olvidó. En verdad. Vamos a reflejar aquí. Que ya yo sé qué es lo que está pasando aquí. Se me olvidó. Que. Como estamos usando dos proveedores diferentes. Dos instancias. De apolo clientes. De apolo clientes. Pues. Que aquí yo tengo que especificar. Al igual que aquí arriba. Nuestro. All products. Déjame subir aquí. Correctamente. Que eso me pasó. Entonces. Tenemos el all products. Y aquí yo le estoy especificando. Qué cliente queremos de GraphQL. Qué clientes. Productes. Y lo mismo tenemos que hacer aquí. Por eso. Voy a. A de este lado. A poner una coma. Voy a poner client. Para que aparezca client. De este lado. Client. Y especificaré que. La instancia que queremos que maneje esto. No es la de Rick and Morty. Lo que queremos que la manejes es client product. Ok. Ya yo pienso. Ya yo pienso ya después de esto. Que no nos va a dar problema. Esperemos que no. Que ya eso se maneje correctamente. Déjame hacer un. Refrescar esto de aquí. A ver. Que duro un momentico. Refrescándose. Vamos a esperar. Y aquí vamos a agregar nuestro nuevo producto. Y dentro del nuevo producto. Lo que haremos. Es que pondremos. Sneaker. Unit Price. Que será 20. Y este. Que será 15. Esperamos que recargue aquí. Y no vemos de Sneaker todavía. Oh God. Que es lo que estará pasando. Déjame ver si aquí en nuestro Playground se ve. Vamos a darle al Product. Y vemos que todavía no. No está funcionando. Vamos a chequear un poco más. A ver. ¿Qué es lo que lo está afectando? Intentaremos así mismo de ver el Console Log. Yo voy a ver qué está llegando aquí en el Input Field. A ver qué tal vez algo es que no lo está ayudando a llegar. O será dentro de aquí nuestro New Data. Mira. Estoy revisando. A ver qué. Podría ser la razón. Vamos a ver qué llega del Input aquí. Un Console Log de toda la vida. Está cargando. Vamos a ver qué pasa correctamente. Y sí. Se creó nuestro demo aquí. Se creó. Ahora sí se creó sin problemas. Ahora vayamos a agregar. No sé por qué la otra vez se agregó. No sé ni siquiera qué fue lo que cambié específicamente. Pero vamos a poner Sneakers 15, 20. A ver si se arregla. Bueno, a ver si hace nuestro Input normal. Y. O es que no le gusta la palabra Sneaker. Vamos a poner. I don't know. Something. 12. Y vamos a ponerle 5 unidades. Y vamos a darle submit. Lo que me encontré raro es que demos sí lo tomó. Pero. La otra cosa es no. O será también que la API está teniendo. Vamos a ver con el Console. A ver qué pasa aquí. A ver si está llegando correctamente. Porque eso también puede ser. Un asunto aquí. Vamos a poner un nombre ahí random. 20. Submit. La consola. Vamos a quitarle. El Reload. Para ver algo. A ver ahora. Entonces ya. Ya sé lo que tenía que hacer. El asunto del problema. Era que. Como yo estoy esforzando aquí. A que se haga un Reload. Cuando termine de. De insertar la nueva información. Porque. Y con el. El nuevo cambio que hicieron en Apollo Client. Entre el Optimistic Response. Y el tipo de datos que estoy pasando. Tal vez no está funcionando tan correctamente. Pero es que haga una recarga. Para que aparezca el Spinner. Y aparezca la información aquí. Que no lo recomiendo. Pero en este caso. Para que ustedes vean el ejemplo. Háganlo así. Pero al final. Lo que ustedes tienen que actualizar. Es el caché. Y pasar el Optimistic Response. Y pasar. Lo que es. Nuestro. De esta lógica aquí. Para actualizar el caché. Con el UseMutation. Para que no exista un estado de carga. Pero en este caso. Voy a utilizar un estado de carga. Pues. Después de eso. Lo que. Quité fue cuando. Aquí en el State. Se esté. Cargando. Cuando se crea un nuevo componente. Sino cuando se esté cargando en general. Y voy a escribir un nombre. Lo mismo que tenía la otra vez. Que era Snickers. Vamos a poner 15. Y vamos a poner. Que son 20 en unidad. Que te quedan. Y si. Esperamos esto cambio. Vemos que se agregaron. Correctamente. En nuestra lista. Los últimos cambios. Que hicimos. Pues entonces. Ya eso es por todo. Lo que te dejaría de tarea. Es lo siguiente. Porque no te voy a explicar. Cada detalle. Aún así. Este video ya está muy largo. Intenté de hacerlo. Lo más. Pequeño. Que podía ser. Achicarlo. Pero que este conocimiento. De GraphQL. No se pueda aprender. Tan fácil. Incluso si tú vas. Diferentes cursos. Duran así de largo. Aún con varias cosas. Hechas. Como yo tenía aquí. Porque. Hay que durar su tiempo. Para entender esto correctamente. Pero lo que yo te puedo decir. Es que tú leas los docs. Y lo que te dejaría. Tarea es que tú sepas. Cómo editar. Estas columnas. Y también eliminarlas. Que tú creas una mutación. Para eso. Esa sería la siguiente tarea. Que te dejaría. Y nada. Hasta aquí este video. Espero que le haya gustado. Sobre cómo utilizar GraphQL. Tanto con. Apolo Client 3. Y lo que le puedo decir. Es que sigan practicando. Que es una tecnología. Cada vez es tan popular. Se utiliza mucho. En el Jan Stack. Y en React en general. Y en Vue Angular. Y todos estos frameworks. Y nos ahorra mucho trabajo. Entre otras cosas. Por eso les diría. Que sigan leyendo. Pues entonces les dejaremos el video hasta aquí. Y nos vemos en la próxima.